Bugalagrandeños, un firme propósito en estos tres años de la administración municipal es realizar alianzas público-privadas y esto buscando el beneficio de las comunidades bugalagrandeñas. Por tal razón, hoy quiero contarles la alianza público-privada que hemos venido haciendo con los agricultores de la caña de azúcar y las empresas agremiadas en la socaña para poder fortalecer y darle bienestar a los corregimientos donde éstas han establecido sus actividades económicas. Quiero contarles que a final del año 2022 y principio de este, hemos intervenido en el corregimiento de San Antonio, la cancha de fútbol, la cancha de boliplaya y la cancha múltiple. En el corregimiento del mestizal, la caseta comunal, la cancha múltiple y la cancha de fútbol. Y en el corregimiento del guayabo, la cancha de fútbol, la caseta comunal y la escuela Manuela Beltrán, beneficiando así a todas y cada una de las comunidades de estos corregimientos. Como alcalde municipal, debo agradecer a Azocaña, pero también a los ingenios, Río Paila Castilla, Mayagüez, San Carlos, Providencia y al ingenio Carmelita. También debo agradecer en estos momentos a Trapiche el Trébol, como también a las diferentes haciendas de la región que se han vinculado como Agrícolas Cavi, la hacienda Santa Elena, la hacienda La Luisa, la hacienda San Rafael y hacienda La Cecilia. También debemos agradecer a las juntas de acción comunal que nos han acompañado en este firme propósito y a las comunidades que intervinieron en cada una de las actividades que realizamos para el mejoramiento de cada una de las condiciones de estas comunidades. Estas mismas actividades las estaremos realizando en el corregimiento de Overo y en el corregimiento de Uribe. Pero también quiero decirles, mis queridos bugalagandeños, que ya estamos próximos a intervenir las vías terciarias, los 24 kilómetros de la zona runar plana que tiene nuestro municipio en los corregimientos de Mestizal, Guayao y San Antonio. Junto con todo el gremio cañicultor y el municipio de Bugala Grande, estaremos trabajando para mejorar estas vías terciarias. Próximamente estaremos mostrándoles a ustedes el informe de los avances en esta gestión, porque juntos podemos construir una bugalagande con bienestar para todos. ¡Gracias!